... Bueno, más cositas, ahora sí salimos al exterior, no sé si lloviendo o no todavía por la capital almeriense, Juan Domínguez, pero vamos a adentrarnos en un hotel que va a cambiar a sus usuarios, a los que son huéspedes de un hotel, 25 habitaciones, nada más y nada menos, un hotel precioso, por cierto, en la Plaza Vieja, como es el Hotel Áire de Almería, por artistas que van a exponer sus obras entre otras cosas, el día 1 y el día 2 de diciembre, o sea, este viernes y el sábado. El concepto de showroom, hace tres años se hizo una primera edición, ha habido ahí un coito interruptus, por decirlo de alguna forma, y vuelven a la carga, lo que queremos contarles, creo que les va a interesar. Contigo, Juan Domínguez, bienvenido, buenas tardes, adelante. Muy bien lo has explicado, Joaquín, efectivamente, el Hotel Áire es el lugar al que se ha venido el equipo de exteriores, de abierto al atardecer de Inter Almería a televisión, para hablar del Trendy Room, y me imagino que ahora la mayoría de nuestros espectadores se estarán preguntando, santo, cielo de Dios, esto que es. Isabel Plaza lo explica a las mil maravillas, y lo vais a poder comprobar todos los amigos. Isabel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un amigo mío diría, ¿y eso qué es? Yo me lo imagino que tu amigo diría, ¿eso qué es? Yo te lo explico. Trendy Room es el nombre de un concepto que consiste en que todo el hotel lo vamos a desmantelar, deja de ser un hotel, todas las habitaciones se convierten en showroom, que son espacios de venta y exposición. Tenemos moda, tenemos arte, tenemos fotografía, tenemos un restaurante en la terraza, sola para el fin de semana. Una barbaridad, sí, muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Las 25 habitaciones del hotel, ¿disponéis de ellas durante el fin de semana? 25 habitaciones, espacios comunes, la oficina también la vamos a cambiar por completo, la terraza, todo, todo. O sea que si viene un señor que ha sido cliente del hotel y viene el fin de semana, posiblemente piense este no es el hotel en el que he estado y que se haya equivocado. Que se traiga la visa, si viene un señor que se traiga la visa y que haga muchas compras. Isabel, esto, por cierto, tenemos que aclarar que no es algo novedoso, porque me parece que alcanzáis ya lo que es la cuarta edición. Sí, es la cuarta edición, lo hemos hecho cuatro veces. Sí, lo sentimos por la gente del hotel que la volvemos loca, pero sí, es la cuarta edición. Bueno, ¿y cuándo empezáis a tomar ya lo que es? ¿Decidiríamos que tomar el sitio? Sí, tomamos el sitio el viernes. El viernes empiezan los montajes, va llegando toda la gente, viene mucha gente de Madrid, de Asturias, entonces el viernes empezamos a montar y se habla al público el sábado a las 11 de la mañana. Entiendo que 25 habitaciones darán para ver muchísimos espacios de temas muy diversos y muy distintos. Sí, de todo, ya te digo, de todo. Tenemos desde catas de té, una champanería, ropa, por supuesto, de chico, de chica, de niños, juguetes. Bueno, es que no se me ocurre algo que no haya. Si es más fácil que me pregunte, es que no tenéis en Trendy Room. La experiencia que tenéis de años anteriores, muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena, por eso hemos vuelto, muy buena. Sí, muy buen sabor de boca. Los huéspedes, como nosotros llamamos a la gente que participa, muy contentos. Muy buena experiencia. Bueno, de momento partís con una base importante, estáis en uno de los mejores hoteles de Almería, en el Hotel Aire, y contáis con uno de los mejores patrocinadores de Almería también. Bueno, yo es que Alejandra me ha salvado la vida, la verdad que sí. Muebles Mago va a ser patrocinador oficial del evento. Estamos ahí todavía eligiendo muebles porque ellos van a organizar un espacio, un loft en la terraza, para, bueno, poner en valor también no solo la marca, que ya es súper conocida, pero sí esta línea más actual que ella quiere lanzar, entonces, bueno, no hemos enamorado a Alejandra y yo desde el principio. ¿Me permite que la salude? Claro que sí. Alejandra, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te has metido en este libro, hija de mi vida? Pues está bien, me ha liado. Pues nada, la verdad que para nosotros es súper importante formar parte de esta cuarta edición de Trendy Room. Nos supone innovación, tendencia, nuevos estilos, ¿no?, para muebles Mago, y sobre todo mostrar la línea que tenemos que quizás no es tan conocida, ¿no? Quitamos y echamos a un lado lo más clásico, lo más comercial, y traemos unas piezas exclusivas, pedidas para este showroom, que luego permanecerán en muebles Mago, y la verdad que con toda nuestra ilusión y con todas nuestras ganas, como siempre hacemos las cosas. Para los jóvenes que eres, la verdad que vemos que tienes muchas ideas y apuestas por muchos proyectos, ¿eh? No hay más remedio, ¿no? No, no hay más remedio, pero también es que si una persona se dedica y organiza este tipo de eventos en Almería, lo primero que hay que hacer es apoyarlos. Luego decimos que no hay nada nuevo, tendencias, nada que hacer los fines de semana, y aquí nos están ofreciendo una actividad distinta el sábado y el domingo, pues qué mejor que venir toda Almería a Trendy Room. Isabel, me están diciendo por el pinganillo que te pregunte, ¿desde qué hasta qué hora estáis tanto el sábado como el domingo? El sábado de 11 de la mañana a 8. A partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde ininterrumpidamente, o sea, ni si para a mediodía ni nada. No, a mediodía tenemos la terraza, tenemos un DJ, música, champán, ¿qué va? A mediodía nada. También de eso. De todo. Oye, que yo me doy una vuelta por aquí el fin de semana. Que sepas que te espero, ¿eh? Y te prometo que no fallo. ¿Y el domingo? De 11 de la mañana a 6 de la tarde, cortaba un poquito antes. O sea, de 11 a 8 el sábado y de 11 a 6 el domingo. El domingo, correcto. Oye, pues vendremos y a ver si puedo contar con un cámara para grabar unas imágenes y poder ofrecerlas, ¿de acuerdo? Daría, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna cosita que quieras apostar más? Me parece que mañana, no sé por qué, creo que voy a andar por allí, me parece. Sí, bueno, también tenemos un evento mañana con Ági Constantino en Muebles Mago, donde también estéis invitados. Pues mañana estaremos por allí. Muy bien, muchas gracias. Alejandra, muchas gracias. A vosotros. Joaquín, pues Isabel Plaza, la directora del evento. Alejandra Vaz, también en este caso la gerente precisamente de Muebles Mago, la firma que patrocina este evento. Este fin de semana el Hotel Aire va a ser el auténtico protagonista en el fin de semana de Almería. Bueno, cambiar huéspedes por artistas. Ese es resumidamente un poco lo que pretenden. Gracias a las tres por atendernos que vaya muy bien. Viernes 1, sábado 2 de diciembre, Hotel Aire de Almería en la Plaza Vieja, Plaza de la Constitución, como le quieran llamar. Bueno, vamos a recordar a una persona. Hace ya nueve años de esto que le vamos a contar. Es un momento muy, muy, muy especial. A ver cómo afrontamos esto. Quisiera leer lo que contaba la prensa al día siguiente de lo ocurrido, prácticamente y resumidamente. 22 años tenía este joven policía local. Participaba en una persecución después de que un vehículo se saltara un control policial a la altura de la estación intermodal. El accidente, según explicaban fuentes del 061 en Almería, se produjo hacia la avenida de Montserrat, en la mediana de la autovía del aeropuerto, al tropezar con su motocicleta con un bordillo, salir despedido desde su vehículo y chocar contra otro que llegaba de frente. Desgraciadamente, fallecía. Se llamaba Francisco Javier Balbín París y la Junta de Andalucía, el viernes día 1 de diciembre, o sea, pasado mañana, le va a conceder la condecoración en su máxima categoría a esta gente local de Almería, Francisco Javier Balbín, por su abnegación, entrega y valor personal. Vamos a hablar con su padre. Yo sé que esto estábamos comentando hace un momentito, hace unos instantes. Tiene una doble cara la satisfacción de que se acuerden de su hijo, imagino que es una gran satisfacción, pero se pueden imaginar, ¿no? Hace nueve años perdió a su hijo, el recuerdo siempre está presente. Francisco Balbín, bienvenido, buenas tardes, hombre. Muchas gracias, Joaquín. Me alegro de verte. Buenas tardes. ¿Cómo lo llevas esto, hombre? Pues, lamentablemente, por la tristeza es mucha y otra vez generar los recuerdos de aquellos tiempos, pues es difícil los momentos. Por supuesto, estoy muy agradecido a esta condecoración que la Junta de Andalucía le va a dar a mi hijo, que no es solo para mi hijo, yo creo que es para todo el cuerpo de la Policía Local de Almería. Y no solo la familia, estamos muy contentos con esto, sino sé que el cuerpo, como así lo he visto, tanto en superintendente, la intendente mayor, que fue la promotora de todo el expediente que fue la que lo tramitó, como en su momento, como se portó el Ayuntamiento de Almería y todas las instituciones, por supuesto, Junta de Andalucía, Diputación Provincial, porque realmente fue un acontecimiento muy fuerte en aquel tiempo. Claro, que hay que recordar que fue el primer agente de Policía Local que moría en acto de servicio, ¿no? En los años que llevaba la Policía trabajando en Almería, que son muchos, evidentemente. Y además, sobre todo por la juventud de mi hijo, ¿no? Claro, 22 años. Está muy presente todavía, entre los compañeros, ¿verdad? Está presente, en mi familia está muy presente, está presente en el fútbol, porque además hay hasta una peña futbolística, que es la de los Monsis, que está hecha en su nombre. Hay un certamen de novela, incluso, que lo hace la asociación Balbín París. Algún año lo presenté yo, ese certamen. Exactamente. Entonces, sí está presente, la verdad es que está presente en todos los momentos. Pero a esto nos está acometiendo una situación un poquito especial, ¿no? Bueno, nos está entristeciendo, llevamos dos días un poquito tontorrones, pero... Normal. Pero bueno, que estamos, la verdad, muy contentos por esta distinción, la verdad. Y iremos a Sevilla, por supuesto, el día uno. Con tu permiso, sobre todo para la gente que está en casa y para sus compañeros, lo que yo sé que le hace ilusión, por recordarle imágenes, ¿vale? A tu hijo y ponerle, recordar su cara, ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, como decimos, pues un accidente, en acto de servicio, persiguiendo a un coche que se ve saltando a un control, pues estas cosas, desgraciadamente, cuando uno se dedica a ciertas profesiones, desgraciadamente estas cosas ocurren de vez en cuando. Bueno, Paco, estas imágenes son... Prefiero mirarte a ti. Pues mírame, mírame a mí. Siempre nuestro recuerdo, como apunta, bueno, eso es lo emotivo del asunto. ¿Has podido hablar estos días con compañeros, no sé si de la misma promoción y demás? Sí, he hablado con compañeros. La verdad es que la policía local en todo momento se ha volcado con este tema, gente de su promoción, de hecho, este vídeo que se está viendo son de compañeros de su promoción. De compañeros de Pronecha. Exactamente, que lo hicieron ellos, ¿no? Y la verdad no lo había visto nunca. Y te imagino que son prácticas que están haciendo con el quad, ¿no? Sí, 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 son prácticas de quad, de hecho, ahí está llevando el quad, él. Sí, pero vamos, que es duro ver imágenes así y más hablando en televisión. Por supuesto que es duro, por supuesto que es duro. ¿Fue policía porque su padre también lo era, Paco? Sí. ¿Así de claro? Puede ser. Aunque él estaba estudiando ingeniería informática, estaba en segundo año, y lo dejó, dejó, estuvo durante un año sabático preparándose las oposiciones para entrar en la policía y entró, entró. Estaba muy bien preparado físicamente y estudió como el que más. Si tenía tu cuerpo, era un pedazo de tío. Era mucho más fuerte que yo. Eres una persona con un verdadero. Era mucho más fuerte que yo, era un atleta, era un atleta. Preparado físicamente, en fin, las pruebas de la policía local hoy en día, no sé si cuando tú te presentaste eran diferentes, ¿no? No solo te puedo contar una anécdota, por ejemplo, en aquellos tiempos cuando él entró existía un grupo de acción, ¿no? De acción rápida, de intervención rápida, que eran los Titanes, no sé si lo recordarás. Sí, efectivamente, claro. Bien. Pues él se presentó a las pruebas para ingresar en los Titanes ya siendo policía. Y las pruebas físicas, por ejemplo, eran más fuertes que las de ingreso, ¿no? Y su única meta no quería ingresar en los Titanes, la única meta que quería hacer era presentarse a las pruebas físicas, demostrar que se quedó el primero de las pruebas físicas de los que se presentaron y luego al examen teórico no se presentó. Que, por cierto, el oficial, que entonces era oficial, hoy el intendente, me llamó por teléfono diciéndome, oye, que tu hijo no se ha presentado. Digo, no, mira, es que me ha dicho que solo quería presentarse a las pruebas físicas. Se quería probar a sí mismo, de alguna forma, ¿no?, con su forma física. Sí, o sea, él era un atleta, realmente. La ingeniería informática, bueno, no sé si la... No, no la terminó, pero bueno. Bueno, como decimos, pasado mañana, el día 1 de diciembre, en Sevilla, sede de... En fin, la sede de la Junta de Andalucía le concede ese máximo galardón, que es una insignia de oro, la condecoración en su máxima categoría por su aprenegación, entrega y valor personal. Imágenes que estamos viendo con compañeros, recordando un poco la figura de este joven policía, Francisco Javier Balbín París, de 22 años de edad. No quiero le preguntárselo, pero bueno, te lo preguntaré. ¿Qué tal, cómo está la madre? ¿Cómo lo lleva? Yo sé que tú lo llevas mal, imagino que ella, no sé si tiene el aguante que tú estás teniendo. Bueno, mi mujer es una mujer especial, es una bellísima persona, es muy buena gente y es muy sensible. Es probablemente más sensible que yo. Y estos días, pues, lo está pasando también mal en ese sentido. Aunque está muy contenta, sobre todo por lo que está sucediendo, ¿no? Porque nos confirma que va a ir el propio alcalde de Almería, va a ir al acto, ¿no? Y eso, este tipo de cosas, lógicamente te hacen hasta llorar. Porque es que ver que un alcalde de una ciudad va a ir al acto en el que tu hijo lo van a condecorar, pues, realmente, pues, te deja sin palabras, ¿no? No solo va el alcalde, va el concejal también y el superintendente, una intendente, otra, la intendente mayor. O sea, este tipo de cosas, la verdad es que te abruman, ¿no? Te dejan... ¿Cuántos años llevas tú en el cuerpo, Paco? Pues yo llevo 36 años. ¿36? 36 años. ¿Los cuantos, no? Ya llevo unos cuantos, sí. ¿Algún susto en 36 años? Algunos, algunos. El mayor fue este, que no me sucedió a mí, pero este fue el mayor. Pero digo a ti, personalmente, físicamente. Físicamente, sí, algunos he tenido, sí. Algunos he tenido. De diversas índoles, tanto en intervenciones como en el propio coche o en la propia moto. Cuando uno ingresa a la policía, ya sea local, ya sea nacional, guardia civil, quiero decir, en fuerzas asesivas de los cuerpos de seguridad del Estado, en fin, imagino que se mentaliza uno de que estas cosas puedan ocurrir, evidentemente. No lo desean, eso es así, pero siempre hay ese pensamiento de que hay que tener la máxima precaución para que esto no pueda ocurrir. A pesar de eso ocurre, evidentemente. Hay que ser prudente. Hay que ser prudente. Sí. Y tolerante. Pero sobre todo cuando suceden estas cosas en acto de servicio, una persecución policial, de las muchas que puede haber en este país o en el mundo entero, a diario, esto ocurre, ¿no? Sí. Y de mucha índole, ¿no? Además ocurre cuando menos te lo esperas. Cuando menos te lo esperas, claro, y tienes que salir detrás del fugado, ¿no? En fin, pues... Claro. Esto fue el hecho de que te un bordillo y salir despedido del vehículo. Sí, bueno, tuvo otra mala suerte, pero bueno, que no quiero yo entrar en el tema. De hecho, ni miré el atestado, yo no he mirado el atestado. No. No. No has podido mirarlo. Nunca. No has podido. Bueno. Pues espero que lo llevéis de la mejor manera posible, Paco, tú y tu esposa y la familia. Vuelvo a repetir, creo, imagino que por una parte es satisfecho porque recuerden a tu hijo, evidentemente, pero el dolor sigue dentro después de nueve años. Sí, sobre todo cuando otra vez se reaviva, ¿no? Lógicamente se reaviva por una cosa bonita, ¿no? Que, vamos, que... Tanto nosotros como la propia policía local está contentísima, ¿no? Y es un orgullo para todo el cuerpo recibir este tipo de condecoración. Y yo sé que sus compañeros... Claro. ...están muy contentos con este tema. Le mandamos un saludo a todos ellos y ellas por su apoyo y su solidaridad. Muchas gracias. Bueno, que vaya lo mejor posible, Paco. ¿Vale? Muchas gracias, Joaquín. Enhorabuena. Gracias. Un recuerdo para Francisco Javier Balvin París. Juan Domínguez, voy contigo de nuevo. Vamos a la sala de exposiciones Espacio de Mujeres. En esta ocasión no es una exposición en sí, si es un recital poético que tiene que ver, y me parece muy bien, no solamente cuando lo marca el calendario, que fue el pasado sábado, seguir hablando de la violencia hacia las mujeres a través de la poesía. Cuéntanos, adelante, cuando quieras. Así es, como bien decía Joaquín, hasta el espacio de mujeres de la Diputación Provincial nos hemos venido porque esta tarde va a tener lugar precisamente un recital poético contra la violencia de las mujeres o contra la violencia de género. Recital poético que además va a tener precisamente acompañamiento musical de dos fenómenos de la guitarra que les tenemos por ahí. Ya estamos viendo las imágenes. Y todo esto parte de la idea que en su día tuvieron las mujeres a las que con sumo gusto pasa su lugar, que son Pasión Alcará, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Ana Plaza, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Ana, creo que en principio, en su día, venís, formáis parte de un grupo, creo que vine a cubrir aquella información de mujeres, que hiciste una exposición de pintura de índole colectivo, y a partir de ese momento, tú y Pasión, se os pasa por la cabeza el decir, oye, ¿por qué no hacemos estos poemas y los recitamos o los leemos con motivo del Día de la Violencia de Género, no? Así fue, sí. Y lo hemos preparado, vamos a ver cómo sale. A ver cómo sale la cosa. Pasión, me estabas comentando que hemos estado unos minutillos a la espera de que nos diesen paso los compañeros la enorme ilusión que depositaste en su día y cómo Quinita y todo el equipo humano de aquí os ha ayudado para poder llevar este proyecto a buen término, ¿no? Sí, sí, sí. Ella ha sido la mayor organizadora del evento y nos ha ayudado mucho. Tú ya habías tenido oportunidad de hacer alguna cosita, incluso me parece que tienes algún libro. Sí, muy poquito, pero... Pero de alguna forma me contabas hace unos momentos que tenían necesidad de hacer esto, que lo sentías. Sí, sí, sí. Lo he sentido porque yo, como ya te he dicho, muchos años casada ya y felizmente casada y no se me había ocurrido escribir... ¿No se te había pasado loco con la cabeza? No. Y la verdad es que es nuevo todo lo que he hecho y me he quedado sorprendida yo misma de lo que he podido hacer. No sé si son seis o siete los poemas que has escrito, ¿no? Sí, sí. ¿Tarde, noche, cuándo te inspiran más...? De noche, de noche. Sí, cuando ya oscura estás dándole a la cabeza... Y cuando el día también te deja más libertad de movimiento, me imagino, porque estarás muy ocupado durante el día. Mucho trabajo, es verdad. Bueno, habíais, me imagino que no, que es la primera vez, ¿habíais vivido alguna experiencia de estas características? Sí, bueno, referente a esto... Me refiero a leer poemas, en este caso, relacionados con la violencia contra la mujer o con la violencia del género. No, no. Referente a este tema, no. Lo hemos hecho, pues, lo que... Libre de lo que nos ha gustado. Pero no específicos de este tema. Yo relativamente no. Ana, seis, siete temas, decía que... ¿Cuántos has escrito tú? Pues yo tengo más, lo que pasa es que la señora Quinita dijo un sobresay. Que oscilaran entre seis y siete, ¿no? Sí. Creo que esta experiencia empezó hace unos dos meses aproximadamente, ¿no? Bueno, preparar esto, sí. Lo que pasa es que esto ya viene... Nosotros ya tenemos experiencia de... Sí, pero cuando ya llegáis al acuerdo de que disponéis de la sala, que vais a hacer la lectura y tal... Ah, sí, sí, desde la exposición. Desde el día de la exposición. A partir de ese momento es cuando entiendo que ya te pones a escribir, digamos, en serio, entre comillas, ¿no? Sobre este tema, sí. Sobre este tema, sí. ¿Te ha resultado complicado o fácil, difícil? Pues de momento no. Lo que pasa es que no se... Yo lo veo bien. Ahora falta el criterio de quien lo oiga. No, no. Me refiero que si te ha sido sencillo a la hora de poder escribir, porque a veces nos ponemos a escribir y nos cuesta cosa el querer trasladar el sentimiento que tenemos en ese momento. Sencillo, sí. Lo que pasa es que... No, si dices que has escrito un montón, no te has debido costar mucho trabajo. No, porque... Si te has tenido que cortar. Yo es que, no sé, lo pienso y de seguida lo escribo, que tengo facilidad para eso. Que se te da bien, ¿no? Sí. Como decía mi madre, se te da bien. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, tenéis hasta la suerte de que esta tarde asistimos a muchas lecturas poéticas. La diferencia, la lectura de la poesía es preciosa, pero para mí algo que me encanta, y siempre insisto en esa frase, hace un maridaje perfecto, creo que la música, mezclar la música y la poesía, y esta tarde tenéis la suerte de que vais a estar acompañadas por dos grandes guitarristas. Bueno, pues nos van a ayudar. Ellos son... Ellos pertenecen... Son músicos de un coro que tenemos rociero, y ellos son músicos de allí, entonces se lo hemos pedido y han querido ayudarnos. Una pregunta, respóndeme sinceramente, ¿había ensayado algo o no? La verdad que el martes un poquito con ellos ensayé yo con la guitarra, un poquito, y Ana también, ensayamos un poquito. Listo. Vamos a ver cómo sale. ¿Alguna cosita más? Pues nada, muchas gracias. Os doy de corazón, en nombre de este canal de televisión, Interalmería Televisión, os felicito por la idea que habéis tenido, porque lo estábamos comentando, llevamos un año 2017 terrible en cuanto a víctimas de la violencia de género, entonces, bienvenidas precisamente todo este tipo de actuaciones, ¿de acuerdo? Sí, sí, yo cuando me puse a buscar ahí vi, madre mía, 36, van ya, que ya ha pasado, de lo que escribí, han pasado unos cuantos semanas y parece que son 40 años. Terrible, terrible, terrible. ¿Alguna cosita más? No, ya no, según las preguntas que usted haga, pues sí. No, si ya la hemos terminado. Que enhorabuena por la feliz idea que habéis tenido, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Joaquín, Ana Plaza y Pasión Alcala tomaron en su día la decisión de solicitar este espacio, Espacio de Mujeres, de la Diputación Provincial de Almería, para hacer la lectura poética o el recital poético que van a realizar en unos minutos, acompañados de música, precisamente, contra la violencia de género, contra la violencia de las mujeres. Gracias a los dos por atendernos. Saber que es fantástica iniciativa, no solamente a través de una exposición, que es lo que solemos contarles dentro de este espacio de mujeres, sino el mundo de la poesía contra la violencia hacia las mujeres. Curioso libro este. A mí me llama mucho la atención. Otro compañero Antonio Fernández lo publicaba en las páginas de La Voz. Un diccionario de inglés para agricultores. En fin, no sé si esto les suena un poco extraño, pero me parece muy acertado, dado que la agricultura almeriense, evidentemente, se pasea por Europa y por el mundo, y cada vez el idioma con el que hay que relacionarse con el resto de seres humanos es este, como ustedes bien saben. Antonio Girante es un señor que lleva trabajando en el mundo de la agricultura muchos años, ha pasado por empresas como Casi, actualmente, en Ortizol, y tuvo esta idea, acercar términos técnicos de la agricultura al idioma inglés para poder relacionarse y compartir alguna que otra experiencia profesional. Bienvenido y buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. No sé si cuando esto lo presentas a los agricultores, dices, mira lo que he hecho, mira este librito, ¿qué? Pues la verdad que la gente al principio se sorprende, pero todo el mundo lo encuentra interesante. Ya lo creo, ya lo creo que sí. El inglés es siempre una materia que tenemos siempre déficit, ¿no? A todos nos gustaría hablar mejor de lo que hablamos, entonces cualquier cosa que nos ayude a recordar, a perder un poco el miedo, a ojear, a repasar términos que nos pueden ayudar a vender o a relacionarnos con posibles clientes, la gente lo ve muy bien. Sin lugar a dudas, el trasfondo de esta historia, perdón, mejorar la relación con el mercado exterior, no es otra, ¿no? Poder desenvolverse en el mercado exterior, en Europa, en el mundo. Sí, el inglés era el idioma que se utiliza, aunque no trabajes con clientes ingleses, para hablar con una persona en Suecia o en Alemania o en Dinamarca, pues será más fácil que los dos hablen inglés a que uno hable español o que el otro hable el danés. Por ejemplo, esta cita que hay todos los años en Berlín es Fruit Attraction, ¿no? Sí. En fin, es... No, es Fruit Logística, Fruit Attraction en Madrid. Perdón, Fruit Logística, efectivamente. Sí. En fin, pues puede ser un ejemplo de lo que estamos hablando. Sí, cuando yo digo que cuando vienen todos los comerciales o venimos todos de las ferias si nos llaman a la puerta para hacer un curso de inglés es el momento de vender los cursos porque la gente ahí donde percibe que aunque domines siempre te das cuenta que podría hablar un poco mejor y que te vendría bien tener un poco más de soltura pues para convencer, para hablar de tus productos, de tus bondades. Siempre, siempre se necesita. Hablando de curso de inglés, gracias a tu profesora, tu profesora particular con la que mantienes una relación incluso de amistad se llama Cass Charles. Sí, es autora conmigo del libro, claro. Que vive en... En Luton, al lado de una ciudad que está una hora cerca de Londres pero tenemos conversación mediante Skype que es un sistema fabuloso de dar clases funciona muy bien, muy bien y ella me ayudó a sacarme el C1 de inglés y luego después de acabar el examen dice, ¿qué hacemos? Digo, pues vamos a hacer un libro. Y ahí empezamos a trabajar y ahí está el resultado. ¿Cómo lo estructuras? ¿Qué tipo de términos? ¿Qué palabras se parecen en el diccionario? Al final yo lo que hacía era cada vez que venía de una feria o el tema de recoger vocabulario empecé hace cuatro o cinco años. Leía los artículos, las palabras que me parecían interesantes, me llamaba la atención, le iba apuntando una hoja de cálculo hasta que al final tenía casi mil palabras. Entonces fue cuando vimos que podía ser interesante a la hora de, bueno, ofrecerle ese archivo que tenía por ofrecérselo a más gente para utilizarlo. Está hecho en orden alfabético, podía haberse hecho por materias porque no es lo mismo el tema de estructura o el tema de departamento de venta o facturación o ferterigación, pero al final lo hicimos por alfabético y ya está, y a partir de ahí para adelante. Por ejemplo, agricultura sostenible, aguas subterráneas, agricultura intensiva, alargar el ciclo de cultivo, bajar la planta mediante la utilización de pechas. La yorín, sí. Hay expresiones que... Todo eso, en fin, traducido al inglés, esto que yo acabo de leer. Claro, sí, son palabras que en un momento dado pues te pueden ya... no las manejas todos los días, entonces no se estudian en la academia normalmente, aunque no tienen... son palabras que sacan muchas... las encuentran en Google sin problema, no tienen ningún misterio. Pero la idea es tenerlas todas juntas para que en un momento dado una persona se quiera repasar esa... tiene tiempo libre, pues se pone, va leyendo palabras que seguramente las podrá aplicar en su día a día con los clientes. La curiosidad, en fin, me llama la atención, en fin, la traduces tal cual se escribe, pero también, justamente al lado, digamos, por decirlo de alguna forma coloquial. El inglés de andar por casa, sí, sí, eso es. No muy ortodoxo... ¿Cómo se pronuncia? No, pero es muy útil, es muy útil, Antonio, hay que reconocerlo, ¿no? Claro, si tú estás leyendo un término y el inglés no se dice o no se pronuncia como se escribe, ¿no? Entonces al final tienes que poner pistas, puedes hacerlo como se pone, como se dice, no sé si me parece la palabra son fonemas, no estoy seguro, que es de internacionales, pero eso realmente no... uno se pierde muy fácil con ello. Entonces lo que intenté es trasladar el sonido que Cash me decía a mí como británica correctamente y escribirlo como un español habla, o sea, en la tercera columna tú tienes que leerlo como un español puro y duro, intentando que se parezca bastante. Tiene ciertas deficiencias porque el inglés tiene 12 sonidos vocales, por ejemplo, el castellano tiene 5, pero ayuda bastante a salir del paso. Siempre. La palabra está dividida en varios golpes para que lo lea una vez y otra vez hasta que al final le tomes confianza y para adelante. Así es. Hablando de confianza, es lo que nos ha faltado a los españoles toda la vida. Nos queremos que hacemos el mayor de los ridículos cuando hablamos en inglés, Antonio. Sí, y no es así. O sea, yo veo muchos... leo muchos... perdón, sí, escucho muchos podcasts de inglés y muchas veces nosotros nos dicen que aspiramos a hablar como un nativo británico. Primero es imposible porque no lo somos, y segundo, el idioma inglés tiene de americano, tiene inglés, tiene australiano, tiene sudafricano. Al final nosotros somos españoles y estamos marcados por nuestro idioma. Y además, que tenemos que saber todos que para ellos el castellano en inglés suena bien, no le suena tan ridículo como nosotros pensamos que suena. Efectivamente. Cuando nosotros escuchamos a los castellanos a gente de otros países, claro, también no lo chirría. Sí, sí. La verdad es que lo comenté hace poco que Antonio Bandera cuando habla inglés tiene un acento muy castellano y las mujeres se ponen locas allí en Estados Unidos. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Da la impresión a Antonio Girantes que esto da para más porque, claro, si te adentras en los tecnicismos de la agricultura en el tema de semillas, por ejemplo, por poner un ejemplo, en fin, hay vocabulario extenso. Sí, al final es que, además, y salen palabras, y si vas leyendo las revistas, por ejemplo, las revistas internacionales, por ejemplo, en marketing van saliendo tendencias nuevas, que si palabras del urban farming, el tener cerca del consumidor, y empiezan a utilizar giros que siempre viene bien ir recogiéndolo y tenerlo en la boca cuando tienes una conversación porque te da... Esto ayuda a que parezca que tienes más nivel del que tienes. Entonces, es una herramienta buenísima. No, pero me parece muy buena idea, la verdad. Dime una cosa, has tenido la oportunidad de entregarle el diccionario, de presentar el diccionario a un agricultor ya veterano de guerra y a un joven que acaba de comenzar. Los jóvenes, bueno, un poco más puestos en el idioma, pero ¿qué dicen los más antiguos cuando dice, mira, un diccionario para que sepas... La gente no se cierra ya nada. La gente sabe que renovarse o morir. Entonces, en principio le dicen que no saben, que no pueden, pero yo digo, lee, que ya verás cómo puede hacerte entender y decir cuatro palabras. Con esto, por ejemplo, si tú eres un director de empresa que no sabe inglés, en un momento dado tú no puedes llevar una conversación sobre el tiempo o el partido de fútbol de mañana, pero si tú sabes cien palabras sobre tu negocio, eres capaz en un momento dado de dejar en una conversación que tenga un traductor para dar tu toque de opinión sobre un producto en concreto. Eso es. Y te ayuda a que pierdas miedo y que sepas que poquito a poco detrás de una palabra viene otra. Así es. Bien asumido, ese es el objetivo, eso lo acabo de decir, efectivamente, no podrá mantener una gran conversación, ¿por qué no? Eso hay que estudiárselo. Sí, pero al final una persona, si hablas de venta, pues hablas de palé, hablas de producto bueno, hablas de rechazo, hablas de bajar el precio, de subir el precio, al final, si te das cuenta, cuando hablas con un cliente, a lo mejor estás hablando, estás manejando 40 o 50 palabras. No estás hablando del tiempo. Tú tienes ya el C1, tú te defiendes, Antonio. Pues hago lo que puedo, pero nunca. El C1, en fin, es cierto nivel, macho. Nunca es suficiente. El inglés lo que pasa es que tiene una cosa, o va subiendo o va bajando. Si lo dejas, el C1 se convierte en nada en cuestión de cuatro meses. Hay que practicarlo casi a diario, ¿verdad? Eso es como el que toca la trompeta. ¿Hablas con la profesora, con Carl? Sí, yo mantengo tres o cuatro veces por semana. Sí, bueno. Sí. Pues enhorabuena. Thank you for coming, Antonio Quirantes. Que vaya bien. Thank you very much. Hasta la próxima. Seguramente que es una segunda entrega de esto. Bueno, gracias por tu visita. A vosotros. Un poco más de poesía. Vamos a ello, si es posible. Vamos a Picasso, a la librería, calle Reyes Católicos. El amigo Juan José Ceba que presentaba, estuvo por aquí, por este plató, pero hoy lo hace en la librería, incluso con algo de música y una compañera, Marta Rodríguez, también de la voz, acompañando en la presentación. Es una antología poética, perdón, bajo el título Ser en Luz. Juan Domínguez, de nuevo contigo. Cuéntanos. Hasta la librería, Picasso nos hemos venido porque va a tener a continuación lugar un encuentro entre una querida compañera de los medios de comunicación, Marta Rodríguez, y la persona a la que ya pasamos a saludar que es Juan José Ceba. Muy buenas tardes. Hola Juan, me alegro mucho de... Ser en Luz. Ser en Luz, porque para ser en Luz no necesita el alma derecho, no tiene el alma derecho a la tristeza, dice uno de los versos. Ser en Luz es un... no es una antología, es una lectura sobre dos libros publicados, Duna y Claridad, y sobre una serie de poemas inéditos que vienen englobados como Morir no es nada. Y tú tan orgulloso de que la persona que se ha encargado precisamente de seleccionar los poemas de Dunas, Claridad y algunos inéditos haya sido precisamente y además el añadido de que ha hecho el prólogo Sara Torres. Sara Torres. Sara Torres es una poeta impresionante de las generaciones jóvenes, de estas generaciones fantásticas, que se ha convertido en un referente extraordinario de la poesía española joven, que trabaja en Londres, está preparando su ténsito doctoral, y ella se ha encargado de seleccionar los poemas de una forma muy cuidada, muy meticulosa, ha hecho una lectura preciosa, según mi modo de ver, y luego ha seleccionado también una serie de poemas que estaban sin publicar. Bueno, el libro, como el que no quiere la cosa, me parece que lleva tres presentaciones y lo de hoy es una cosa, un encuentro un tanto informal, que a mí me encanta, por cierto. Sí, hemos hecho tres presentaciones, primero en la tetería Almedina Baraca, que fue preciosa, muy bonita, estuvieron tanto la directora de la colección, que es Álvar González Sán, como Sara Torres, y luego otra serie de amigos y tal, y fue precioso, y cantaores, bueno, luego hicimos otra presentación en mi pueblo, en Alboa, en la alfarería de Los Puntas, para realizar otro acto, también precioso, en el centro de Pérez Siquier, en la Lula del Río. Y lo de hoy es un encuentro para conversar, leer poema y escuchar la música que ha hecho Iván Sán II, que es un cantautor que vive en Gijón, que por cierto, donde vamos a presentar el libro posiblemente el día 30 de diciembre. Este es un formato que tengo que reconocer que a mí me gusta mucho esto de los encuentros, se ha estado haciendo en el Apolo, precisamente, se ha hecho con cantantes, me acuerdo que vino Miquel Erenchun y entonces había, y donde ellos, aparte de ir interpretando sus canciones, van contando su vida, que a veces también es una experiencia muy agradable precisamente para las personas que asisten. Juan, está claro que el arte no hay por qué explicarlo, el arte se explica por sí solo, la poesía, la pintura, la escultura, la música, pero sí es muy interesante conocer las claves de las distintas personas que han creado algo, porque a veces nos dan otra dimensión, una dimensión muy interesante. Entonces, aquí hay poemas que están hechos en un momento de enorme sufrimiento, de enorme desolación, pero yo soy una persona vitalista, soy una persona que intenta sobreponerse a los mayores dramas. Entonces, el poema tiene mucho, tiene un poder de sanación, igual que el arte, un poder enorme de sanación. Primero para el mismo creador, primero para mí mismo en este caso, y luego, como dice Sara Torres, este es un libro que acompaña, que puede acompañar en momentos difíciles, en momentos duros. Desde que te he saludado estoy pensando, le hago o no le hago la pregunta, porque veo que el nombre se nos da a los dos, se nos da a los dos fatales, de la persona que se ha inspirado precisamente en este libro para hacer una orientación musical, pero es que el nombre nos sale a los dos, muy mal. Bueno, Iván, Iván ha hecho... Ha dicho, vamos a dejarlo en Iván. Iván Sansegundo, es un músico extraordinario, es un cantautor madrileño que vive en Asturias y a partir de... Es un orgullo que se haya inspirado en este libro, ¿verdad? Bueno, para mí es muy emocionante, él ha hecho, a partir de unos cuantos poemas, una creación musical que hoy la vamos a escuchar y cuando se presente en Gijón, pues allí estará él también, como... Es un músico que está haciendo una labor extraordinaria uniendo la música, la poesía, las artes visuales y todo esto. Creo que cuando se termine el evento, precisamente el cierre, se va a hacer precisamente con esa creación musical, ¿no? Sí, vamos a leer poemas sobre esto y luego alguna sorpresa que tengo reservada. Pues si es sorpresa no podemos decirla. Así que... Muy bien. Juanjo, encantado de saludarte. Encantado, como siempre. Un abrazo, amigo. Joaquín Seren Luz, selección y prólogo de Sara Torres, Juan José Ceba, aquí, en directo, en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Gracias, Juan, por atendernos. Última pausa, hay más cositas que contarles, tienen que ver con el mundo de la discapacidad, de la primera gala de la discapacidad que se celebra este domingo como motivo del Día Internacional. Se lo contamos enseguida. Hasta ahora mismo. ¡Gracias!